Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. A continuación, información de interés para todas y todos. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dio inicio este viernes al Plan Integral de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica. Venezuela está viviendo ahorita lo que yo califico un bloqueo naval comercial. ¿Por culpa de quién? De la derecha venezolana, de la oposición venezolana, que maquinó este plan de bloqueo naval comercial financiero de Venezuela y del imperialismo norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Que buscamos camino? Claro que sí, buscamos camino. En el mundo, para traer las medicinas, para traer los alimentos. Pero el mundo debe saber que estamos siendo víctimas de la más feroz guerra económica, del más feroz bloqueo económico y de un verdadero bloqueo naval comercial. Nada de esto nos baja el ánimo. Esto es lo que nos debe plantar muy seriamente aquí sobre la realidad y trabajar por resolver con capacidad productiva venezolana y con los aliados estratégicos del mundo, todas las medicinas, todos los tratamientos, todos los equipos médicos quirúrgicos, todos los alimentos, todos los insumos productivos, todos los insumos agroalimentarios que el país necesita hacerlo en Venezuela y garantizarlo con inteligencia, estrategia, audacia y una nueva ingeniería garantizarlo del mundo entero. Durante la actividad, el jefe de Estado venezolano mostró testimonios de pacientes que no han podido recibir tratamiento por falta de equipos e insumos médicos a causa del bloqueo financiero contra el gobierno bolivariano. Resulta que PDVSA en algunos lugares del mundo tenía acuerdos para atender pacientes como algunos pacientes con problemas de la médula ósea que eran trasplantados en Italia y en otros lugares y PDVSA pagaba directamente esos tratamientos con el bloqueo criminal contra PDVSA. PDVSA no puede pagar ninguna factura en ningún lugar de ese mundo occidental. PDVSA buscó alternativas y pagó 6 millones de euros y los 6 millones de euros los bloqueó y se los robó un banco y los 6 millones de euros eran para pagar los tratamientos y salvar la vida de venezolanos y de venezolanas de todas las edades. Esa es la verdad. No politicemos indebidamente nada de esto. Es la verdad. Gente sensible, gente que necesita el tratamiento y el bloqueo de los Estados Unidos se le impide. Así de sencillo. Vamos a ver dos casos. Mi nombre es Dexio Olivares y el de mi hija es Lizbelli Molina Olivares. Bueno, nosotros vivimos aquí porque mi hija tenía un linfoma de hockey. Decidieron trasladarla a Taquí por una fundación, que es PDVSA y ACNO, para hacer un trasplante de médula ósea, que en Venezuela no se podía hacer. Y entonces la trasladaron aquí y nos dicen que el trasplante de ella iba a ser de autólogo. Y después dijeron que no, que tenía que ser mío para hacer el trasplante de médula. Esto es una posibilidad para dar vida. Y queremos que nos agarremos de las manos y que se pongan las manos en el corazón, porque necesitamos que esto siga funcionando. Mi nombre es Leomar González. Soy paciente de leucemia milo de crónica. Estoy padeciendo de esta enfermedad desde hace 10 años, o sea, con una recaída constantemente. Ya mi diagnóstico como tal, a través de mi enfermedad que fue diagnosticada de leucemia milo de crónica, no tenía tratamiento. O sea, tratamiento en el sentido de que la médula hizo resistencia a tantas compresas. Por ende necesitaba un trasplante de médula lo más urgente posible para brindar mi posibilidad de seguir viviendo. Mi mensaje para el pueblo, especialmente los que padecemos esta enfermedad, que por favor póngase el corazón de la mano, de que no politicemos esto, porque nosotros que estamos aquí de este lado, estamos viviendo en carne propia, nuestra experiencia de que este bloqueo nos está afectando. Quiero decirle que el que logre ver este video, que por favor ayuden, ayuden de que se solucionen, se solucionen, porque nosotros dependemos de PDVSA. Es un ente muy importante que ha financiado el costo de este tratamiento, como entenderán, esto es sumamente costoso, sumamente, aunque reunamos varias familias, no creo que consigamos el costo para hacer un trasplante de médula. Y gracias a PDVSA, gracias a Venezuela, El mandatario nacional ordenó a la delegación del gobierno bolivariano proponer en la mesa de diálogo con la oposición la liberación y pago de recursos para cubrir necesidades médico-quirúrgicas de venezolanos. Yo le he dado la orden al ministro Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela, en los diálogos de paz con la oposición de derecha en Oslo, en Noruega, que plantee en esa mesa de diálogo estos temas para ser solucionados de manera inmediata. Y que la oposición apruebe una propuesta que vamos a llevar para que se liberen los recursos y se paguen los recursos de los tratamientos de los enfermos y de las personas que necesitan ser trasplantadas. Vamos a llevar esa propuesta a Noruega, a la mesa de Oslo. El jefe de Estado venezolano ordenó retomar la construcción de bases de misiones socialistas a través del Plan Integral de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica. Hay mil cinco bases de misión que hay que reanimar, reactivar, mejorar. Yo quiero retomar en una nueva etapa la construcción e instalación de por lo menos mil nuevas bases de misiones socialistas en mil nuevas comunidades, por lo menos. Y eso implica una reingeniería, un reordenamiento de las misiones, grandes misiones, en lo local. En la comunidad también tenemos cuatro mil consultorios populares que están activados. la misión barrio adentro, las trece mil escuelas bolivarianas, las tres mil ciento trece casas de alimentación, los centros de atención negro y pólita. Quiere decir que a partir de esas instalaciones nosotros vamos a todo lo que tiene que ver con este plan especial. Dentro del Plan Nacional de Cambio, el Plan Nacional de Cambio, Renovación y Rectificación, el mandatario nacional resaltó que el movimiento Somos Venezuela realizará este sábado 1º y domingo 2 de junio una jornada para captar y atender a través de las misiones y grandes misiones a las víctimas directas de la guerra económica. Asimismo, el jefe de Estado venezolano designó a Carlos Mogollón como coordinador nacional de las bases de misiones socialistas. Mediante un pase vía satélite, el presidente Nicolás Maduro inauguró el comedor Escuela Mama Rosa, que beneficiará a más de 300 personas desde la gran base de misiones Hugo Chávez, ubicada en el municipio de Tubores, del estado Nueva Esparta. Desde aquí hay una experiencia hermosa porque aquí se combina toda la cualidad de las actividades programáticas de esta gran base de misión, desde la cultura, desde el deporte, desde la recreación, desde la educación, desde la atención psicológica y nutricional, se combina con toda esa cualidad en 300 misioneros que vamos a atender aquí con desayuno, con almuerzo y con merienda. Este municipio está hoy de fiesta porque en el marco del plan integral de atención a víctimas de la guerra para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Para atender a personas en situación de calle, el gobierno bolivariano abrió las puertas del Centro Terapéutico Socialista Femenino, Juana la Avanzadora, en la población de Guatire, Estado Miranda. En este hogar se abren las puertas, el amor, el abrazo a aquellas personas que producto de la guerra económica, producto de las secuelas, de toda esta situación de presión que hay sobre Venezuela, pues se quedan sin su familia, se quedan sin su hogar. Y bueno, el esfuerzo del gobierno papá, del gobierno mamá, del gobierno familia, del gobierno protector, que va a darle el abrazo. En este hogar tenemos 18 mujeres que encontramos en la calle, que encontramos solas, que encontramos desamparadas, y que a través del sistema de Negra Hipólita, pues fueron protegidas, abrazadas, y entran en un sistema de protección, donde se le hace su chequeo, donde se hace toda la atención médica, y donde, por supuesto, se busca recuperar la conexión familiar de estas personas que encontramos en la calle. También en Maracaibo, Estado Zulia, fue inaugurado el Centro de Atención Integral de la Mujer Embarazada y los Niños Lactantes. Estamos presentando esta hermosa obra para atender las víctimas de la guerra económica. Aquí podemos lograr atender ya 3.734 mujeres embarazadas, más de 2.821 niños lactantes, que han recibido toda la atención de parte del gobierno bolivariano, con las consultas, con el equipamiento médico, también con la bolsa de comida de manera mensual, que gracias al Ministerio de Alimentación le estamos garantizando a las mujeres embarazadas y a las madres de los niños lactantes. El gobierno bolivariano trabaja desde ya en el plan especial para atender a las víctimas del bloqueo y la guerra económica, sin descuidar los efectos colaterales y perversos del bloqueo naval comercial y la persecución financiera que factores de la extrema derecha mundial mantienen contra Venezuela. El pueblo es primero y será allí, en el abordaje de las necesidades, donde se preservará la paz. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. andando fuera. the go 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 the go D ¡Gracias!